Nosotros continuamos con las noticias en esta mañana y el SENA se informa que el cierre de la temporada vitícola muestra una reducción del 70% en la detección de ejemplares adultos de la obesidad botrana en Mendoza, en tanto que no aumentó la superficie afectada en San Juan. El cierre de la temporada vitícola muestra una reducción del 70% en la detección de ejemplares adultos de la obesidad botrana en Mendoza, en tanto que no aumentó la superficie afectada en San Juan, producto de la acción del programa sanitario que aplica la técnica de confusión sexual en más de 70.000 hectáreas en ambas provincias. El anuncio se hizo en la ciudad de Mendoza, durante la reunión de la Comisión Técnica Asesora, de la cual forma parte el SENAZA, que analizó los resultados alcanzados durante la campaña anterior y cómo fortalecer la articulación pública y privada para el presente año, en el marco de la Ley 27.227, que declara de interés nacional el control de la plaga. Esa disminución del 70% en comparación con las capturas durante el año anterior en la detección de ejemplares adultos de la plaga fue gracias a la labor participativa interinstitucional que permitió una reducción drástica de la plaga en la primera generación.